Hemos hablado mucho sobre la ingeniería de software en este canal y lo hermosa que es esta carrera. Pero no todo es color de rosa, así que en este video te explicaré 5 razones por las que no deberías estudiar ingeniería de software. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, ingeniero de software con más de 8 años de experiencia en tecnología y creo que desde el comienzo de este canal no he hecho más que hablar de lo bueno, lo bello y lo bonito que es estudiar ingeniería de software. ¿Y por qué deberías seguir esta carrera? Pero no nos hemos detenido lo suficiente para hablar del lado oscuro y lo no tan bueno de seguir esta carrera. Si bien creo que todos pueden aprender a programar y desarrollar los distintos skills técnicos que vemos en esta carrera, soy consciente que esta carrera no es para todos. Así que antes de decidirte por esta carrera, presta mucha atención a este video y quédate hasta el final. Por cierto, si te gusta el contenido que hago, me ayudaría muchísimo que lees con todo al botón de me gusta para que pueda llegar a muchas más personas. Y si te encanta, considera suscribirte para que no te pierdas ninguno de los tips y recursos que estaré compartiendo para que puedas crecer en tu carrera en tecnología. Sin más preámbulos, continuemos con el video. Razón número 1. Pasarás demasiado tiempo en la computadora. Si eres de las personas que les gusta vivir en el exterior, mantenerse activos y no pasar mucho tiempo en la computadora, puede que esta carrera no sea para ti. Los estudios que realices como programador o ingeniero de software son solamente un adelanto de lo que será tu vida profesional. Y pasar largas horas frente a la computadora no es algo que todo el mundo esté dispuesto a tolerar. La verdad es que pasarás un mínimo de 8 horas diarias frente a la computadora. Y si es que quieres trabajar en algún frilo o desarrollar tu emprendimiento, tendrás que invertir unas 2 a 4 horas diarias más. Y aunque existen esas meses que se levantan y te permiten trabajar de pie, no son tan fáciles de conseguir aquí en Latinoamérica, ni mucho menos baratas. Y tampoco te liberarán de tener que mirar una pantalla todo el día, por lo que terminarás necesitando un par de estos. Está de más decir que este tipo de trabajos también da pie a un estilo de vida sedentario y de poca actividad física. Lo que podría traer serias consecuencias en tu salud física y mental. Así que si decides optar por esta carrera, tendrás que hacer un esfuerzo extra por mantenerte activo físicamente y cuidar tu salud en general. Intenta invertir por lo menos en una buena silla ergonómica para cuidar tu espalda. Y te recomendaría utilizar lentes de descanso con alguna protección de luz azul para poder estar frente a la computadora y cuidar tu vista. Y finalmente te recomiendo tomar ciertas pausas activas a lo largo de tu día de trabajo para estirar un poco las piernas y tomar un poco de agua. Razón número 2. Tendrás amanecidas y un buen par de ojeras. Programador que no sea amanecido no es programador. Creo que todos hemos tenido una que otra amanecida en nuestra época de estudiantes. Sea porque no nos hemos organizado bien o porque la tarea o trabajo que nos dejaron resultó bastante complicada. Si eso te pasó en el colegio o en la universidad, no será ninguna excepción. Mucho menos si decides optar por esta carrera. Y si piensas que luego de graduado no te volverás a amanecer, déjame hablarte de los deadlines, incidentes y pases a producción. Los deadlines son las fechas límites que tenemos para entregar un trabajo. Cuando trabajamos como programadores, por lo general trabajamos para un negocio que quiere construir un producto para dar algún beneficio o servicio a sus clientes. Y por lo general estos negocios trabajan en base a fechas. Estas fechas van de acuerdo a los objetivos de negocio, campañas de marketing o presentaciones que tengan que hacer al directorio o posibles inversionistas. Si estas fechas no se cumplen, el negocio sufre. Y si sufre el negocio, pues tarde o temprano los que trabajamos para ese negocio terminaremos sufriendo también. Mientras más grande sea la empresa, quizás tendrán mayor margen de error para negociar estas fechas límites. Pero pronto te darás cuenta que en las empresas pequeñas te pedirán las cosas para ayer. Ahí te tocará ponerte la camiseta y trabajar horas extra, incluso de madrugada. Pero si tienes suerte, el project manager te recompensará con pizzas. Pero los deadlines no son lo único que te quitarán el sueño, sino que también tienes los incidentes. Verás, cuando sucede un problema crítico en producción y se pierde la disponibilidad de un servicio, es indispensable que podamos reanudarlo cuanto antes, ya que tiempo perdido se traduce en dinero perdido. Dependiendo de la compañía, nuevamente, puede que algunas tengan una ventana de indisponibilidad mayor que otras. E incluso algunas empresas puede que tengan mecanismos de autorecuperación que no requieran de la intervención humana. Pero si trabajas en una empresa pequeña o con una infraestructura no tan avanzada, prepárate para que te llamen a las 3 de la mañana para que levantes un servicio caído. Finalmente tenemos los pases a producción. Cada vez que se quiere agregar un cambio o funcionalidad nueva a una aplicación, es necesario realizar una ceremonia conocida como pase a producción, donde se suben los nuevos cambios al servidor de producción y se realizan algunas pruebas para asegurarnos de que todo esté funcionando correctamente. Si tus proyectos no tienen una cobertura de pruebas unitarias adecuada, no tienes procesos de integración continua, o simplemente no cuentas con un equipo de aseguramiento de la calidad, corres el riesgo de que al hacer un pase a producción generes un incidente. Por eso es muy común que se realicen los pases a producción en un horario en el que la menor cantidad de usuarios se vea afectado. Y en muchos casos eso significa trabajar de madrugada. Así que si valoras tu sueño y las amanecidas no son para ti, puede que esta carrera no sea una buena opción. Razón número 3. Es muy fácil quedarse desactualizados. Como lo hemos mencionado en videos anteriores, nuestra industria no deja de avanzar. Las tecnologías siguen naciendo, creciendo y evolucionando continuamente, lo que requiere que nos mantengamos actualizados todo el tiempo. Y esa también es una de las razones por la que a las universidades les cuesta mucho mantenerse actualizadas y relevantes para el mercado laboral actual. Pero eso también significa que es muy fácil estancarse si te rehúsas a actualizarte. Si crees que puedes trabajar toda la vida solo con lo que aprendiste en la universidad, pues puede que no llegues muy lejos en la carrera. Y es que aunque hayas ido a la mejor universidad, en esta carrera no podrás sobrevivir si no aprendes a ser un autodidacta. Así que si no te gusta estudiar y te abruma tener que estar actualizándote todo el tiempo, puede que esta carrera no sea para ti. Razón número 4. El mercado puede ser bastante competitivo. Si bien hemos dicho que en esta carrera hay mucha demanda laboral y que realmente es una decisión inteligente si optas por esta carrera, por todas las oportunidades laborales que te ofrece, una verdad de la que poco se habla es que si realmente aspiras a tener uno de esos trabajos de 6 cifras, como le dicen, que ganan más de 100 mil dólares al año, o si aspiras a trabajar en las mejores empresas de tecnología, te va a tocar competir contra el mejor talento. Y no solamente el mejor talento de tu promoción de la universidad o de tu ciudad, sino el mejor talento del mundo. El mundo ha cambiado y las fronteras que nos dividían cada vez son más delgadas. Contratar personas de distintas partes del mundo es cada vez más normal, lo que significa más oportunidades de trabajo, pero también más competencia. Y si realmente quieres crecer en esta carrera, tendrás que prepararte para competir con los mejores. Así que si esto de la competencia te produce ansiedad y no te gusta para nada, puede que esta carrera no sea para ti. Razón número 5. Esta carrera puede causar bastante estrés. Y si con todo lo que hemos hablado anteriormente aún no te has estresado, pues déjame decirte que hay más. Trabajar de madrugada, bajo presión y contra el reloj puede ser algo emocionante para algunos y muy estresante para otros. Los programadores trabajamos para resolver problemas. Y puede que algunos problemas sean muy sencillos y rápidos de resolver, sea porque lo hemos visto en algún otro proyecto o lo aprendimos en la universidad. Pero si tienes algo de experiencia, sabrás que en algún momento te encontrarás con esos problemas realmente difíciles de resolver. De los que te toman dos a tres días o incluso una semana para resolverlos. Una semana en la que no tienes nada nuevo que decir en tus reuniones diarias, más que sigo dándole vueltas a este problema. Esto puede ser bastante frustrante, sobre todo si trabajas en un equipo pequeño donde no tienes a muchas personas a quien acudir por consejo o por ayuda. Es en este tipo de escenarios donde los deadlines producen el mayor estrés de la vida. Aprender a programar no es una tarea fácil, conlleva aprender al menos un poco de muchas cosas diferentes. Y convertirte en un buen profesional conlleva mucha disciplina y constancia. Y si esto viene acompañado de una buena dosis de estrés, de vez en cuando. Y bueno, llegamos al final de la lista y espero que te haya dado una idea más realista de lo que te espera si eliges esta carrera. Mi deseo no es desanimarte ni pincharte el globo para seguir tu sueño, sino que tomes una decisión bien informada. Si bien estas cosas pueden incomodarme de vez en cuando, he aprendido a lidiar con ellas. Y no me hacen amar menos mi carrera ni arrepentirme de haber tomado esa decisión. La conclusión a la que quiero llegar con este video es que seguir esta carrera, como muchas otras, no es tarea fácil. Requiere de horas de dedicación y esfuerzo. Pero si te atreves a seguirla y a manejar sus desventajas, podrás disfrutar también de todas sus ventajas. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale un like y compártelo con alguien a quien podría interesarle este contenido. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos sacando. También puedes seguirme en mis redes sociales, mandarme algún comentario e iniciar una buena conversación. Mi nombre es Juan Carlos y como siempre espero que estén bien. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao.